hola gente de youtube que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal muchachos en este momento son las 5 y 10 de la mañana hace 10 minutos se acaba de reiniciar se acaba de actualizar el juego y es la hora habitual en la que a diario se ponen de nuevo las ofertas diarias en mutants genetic en pocas palabras hace 10 minutos acaba de iniciar un nuevo día para mutants genetic gladiators y es por esto que he decidido grabar a esta hora porque se supone que como esa actualización posiblemente se le haya dado solución al problema que hemos tenido con él con el evento de pascua con esta cuarta misión que podemos ver aquí y pues vamos a ver si se le ha dado solución ya que muchos estuvieron ayer comentando en la página de mutants genetic acerca de este error a celsius así que es probable que ya o sea ellos enterados ya han de estar de este problema pero vamos a ver si en este momento ya se le ha dado por fin solución o a qué hora pues pensar hacerlo es algo que no sabemos así que bueno vamos al grano de una vez a buscar nuestros chocobases para pues para ver si ha hecho algo en este momento celsius a la hora de solucionar este problema bueno aquí tenemos nuestros 58 base a ver si esta misión nos estaba pidiendo 58 plus bueno perfecto ya nos acaban de dar un choco plus ahora sí vamos a ver si ya lo registra en la misión y bueno según vemos siguen igual las cosas no se le ha dado solución hasta hasta este momento que es el la hora en la que regularmente se actualiza el juego así que ya hicimos lo primero muchachos esperar la hora de actualización del juego diario y como no se le ha dado solución aún la pues la segunda opción sería esperar a que celsius se dé a se dé a conocer de que nos de que como siempre en sus comunicados en cuando haya algún error pues a que lo haga es lo único que ya nos queda por hacer a que nos diga así si sea si se ha podido solucionar el problema o qué es lo que ha sucedido con estas cosas así que de momento es lo único que da por hacer esperar a que a que celsius de un comunicado para que nos informe si pues si se ha solucionado el problema y saben gente esta es la razón por la cual yo he decidido no hacer nada ni obtener ninguno de los demás chocolates que se pueden hacer en poco como por ejemplo en el pvd y que también tenemos la oportunidad de obtener choco base choco plus y choco max es por esto que sigo en la batalla número uno he decidido por mí no avanzar aquí en esta parte debido a que pues como está relacionado con con los choco base y con el problema de esta misión cuarta entonces no quisiera arriesgarme de que en el momento en el que celsius arregle esto pues vaya a perjudicarnos más bueno como les dije acaba de iniciar un nuevo día aquí tenemos las novedades bueno lo de siempre lo que vinimos viendo desde ayer esto sí ya lo es de lo del día de hoy vemos de que ya ha cambiado tenemos en este momento la caja misteriosa que dice que esta caja contiene un mutante aleatorio para primavera en esta caja podemos obtener mutantes como como los son casto la avispa diesel bric de chompy corteza cernunos bar el toad y y seres aquí obviamente los más importantes en este caso serían seres y bric bien pero como es una caja misteriosa aquí quiere decir de que juega mucho el papel de la suerte es por esto que no es nada recomendable esperar de que no llegue a salir seres o bric bien así que esta caja la verdad pasa aquí tenemos muchachos las ofertas las super ofertas de de los chocolates tenemos 125 choco base aquí tenemos 100 choco plus 40 choco max y podemos ver la última que es de 80 choco max con sus respectivos precios por dinero para las personas que quieran obtener ventajas y pues así obtener digamos los premios lo más pronto posible pues ahí están las ofertas podemos ver de que si se ha actualizado y aquí tenemos a el mutante choco lem que está por sus respectivas 120 choco max pues bueno algunos decían de que puede ser injusto no de que ahora para algunos si este este precio mientras que el día de ayer en las primeras horas del juego lo llegaron a obtener por 10 choco max es más algunos hasta obtuvieron hasta 2 de este mutante y pues bueno pues por su parte pues está bien no lograron aprovechar esto ayer decían de que si era probable que este precio rebajara yo la verdad no lo creo que vuelvan a poner aquí 10 choco max es imposible celsius no comete los errores dos veces pero igualmente yo tampoco creo que le bajen digamos que lo pongan a 50 choco max o 70 choco max es algo que desde mi punto de vista creo que no va a suceder y es y estaría bien es sería lo mejor de que eso no suceda entonces ahora el interrogante es vemos que piden 120 choco max y pues el evento tampoco es que digamos muchos chocolates o cosas así entonces nos alcanzará para comprar unos dos conejos o bueno o aprovechar de las demás ofertas que nos dan es por esto muchachos de que he decidido en este momento ver cuántos chocolates podemos obtener en en todo el evento y para qué nos alcanzaría si si nos alcanza por lo menos hasta para un hasta para un chocolate así que vamos a revisar muchachos podemos obtener chocolates en primer lugar en el pv tenemos la oportunidad de obtener 100 choco base 90 choco plus y 55 choco max igualmente en las misiones también nos van a dar en las misiones podemos obtener 100 choco base 95 choco plus y 100 choco max pero ahora entonces vamos a juntarlo todo a ver cuánto nos resulta de todo en en total nos estaría resultando con pv y misiones 200 choco base 185 choco plus y 155 choco max bueno a simple vista ya podemos ver de que si por el conejo nos piden 120 choco max y en estas misiones nos van a dar 155 pues de que ya podemos obtener un conejo pero aún así vamos a ver si nos alcanza quizás para otro o las demás ofertas que tenemos aquí entonces he decidido yo en primer lugar transformar lo que es los choco base y los choco plus a choco max para pues para poder hacer para poder ver más fácilmente que tantas cosas podemos obtener pues de este evento pues como bonus extra ya luego de obtener lo preciado que es el el mutante este entonces es simple lo que tenemos que hacer aquí es estos 200 choco max dividirlos entre 5 y eso nos resultaría 40 estos 40 serían choco plus igualmente debemos seguir haciendo lo mismo dividirlo entre 5 para que como resultado nos dé 8 y estos 8 si ya serían choco max lo mismo con los choco plus que tenemos aquí estos 185 los pasaríamos a dividir entre 5 y esto ya nos daría 37 estos si ya serían los choco los choco max entonces tendríamos un total de 8 37 y los 155 pues de que ya teníamos normalmente así que sumándolos esto nos daría una suma muchachos de 200 choco max que podemos obtener en total de este evento 200 choco max el chocolate cuesta 120 choco max las estrellas de oro cuestan 50 choco max y el orbe de xp por 4 estaría costando 100 choco plus igualmente vamos a transformar estos choco plus que nos piden por el orbe de experiencia por 4 entonces de nuevo hacemos lo mismo estos 100 los dividimos entre 5 y esto nos resultaría 20 choco max por el orbe de experiencia ahora si podemos ver qué tantas cosas podemos adquirir de este pues de este evento entonces podemos comprar el chocolate que cuesta 120 choco max nos estarían sobrando 80 choco max con esto podemos comprar las cuatro estrellas de oro que cuestan 50 choco max nos estarían sobrando en este momento 30 choco max y con estos 30 restantes nos alcanza para un orbe de experiencia y al final pues nos quedarían sobrando nos quedarían sobrando 10 choco max entonces ya podemos ver de que esa sería la primera opción de compra que podemos hacer el chocolate las cuatro estrellas de oro y el orbe de experiencia ya la segunda opción que tendríamos aquí en este caso podría ser entonces de que podemos obtener el chocolate que nos estaría costando 120 choco max y como vemos de que un orbe de experiencia por 4 nos cuesta 20 y nos sobran 80 choco max así que podríamos comprar cuatro orbes de experiencia por 4 y pues de ahí ya justamente ya nos acabarían pues terminaríamos en cero con nuestro choco max ya no nos alcanzaría para nada más así que tenemos estas dos opciones de compra a mí la verdad me resultaría más comprar la segunda sería comprar el chocolate y las cuatro rubies de experiencia estrellas de oro la verdad yo no necesito además de qué ustedes saben de que adquirir estrellas de oro puede ser para bien o para mal ya que existen los files a la hora de la hora de hacer nuestras hibridaciones y pues fácilmente estas estrellas las podríamos perder así como llegaron podrían volver a irse muy fácilmente las orbes de experiencia si yo les encontraría un mejor uso así que yo optaría por hacer esto la verdad así que muchachos estas serían las opciones que tenemos para para poder obtener estos pues las recompensas que tenemos aquí si nos alcanza para este mutante así que no creo que que vayan a cambiar el precio de los 120 choco max para obtener este este mutante exclusivo que nos trae la pascua para este año 2019 así que bueno gente yo creo que ya esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado esperemos como les digo el comunicado de celsius para que nos diga de que pues si se le ha dado solución al al problema con pues con la cuarta misión yo creo que en unas 3 o 4 horas ya nos estará comunicando si pues si se le ha podido dar solución y lo que ya podemos hacer pues para poder continuar haciendo nuestras misiones y y que todo vaya normal de que ojalá todo por fin vaya normal en este juego que a diario al parecer está teniendo bug tras bug y pues esto no le conviene para nada gente no olviden unirse al grupo mutants en etiladiators arena de batallas oficial ya saben que el link está en la descripción de este vídeo si quieren que los agregue y si quieren estar al tanto de las novedades que haya con este evento lo que vaya a suceder así que no olviden unirse ahí está el link ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye y